Nos juntamos dirigentes, militantes. La idea no es tener la formalidad de otros grupos como el Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo, sino es poder encontrarnos cuando sea oportuno para poder informarnos o asistir o entrar en alguna causa. Gracias Óscar y gracias al Grupo de la Hermandad por esta invitación, a todos los que estamos en este diálogo. Pretende aproximarnos con ideas, con análisis a la situación de la izquierda en España, en Europa, a la que me referiré y a la mirada hacia Latinoamérica. Yo presidente, reconozco en ti uno de los líderes europeos que mejor entiende América Latina y me parece a mí que en este rol que has jugado desde Europa ha ampliado el horizonte del Grupo de Puebla, puesto que su frontera no es el continente, también está España, gracias a ti, e incluso hemos logrado interactuar con la Unión Europea, gracias a ti. Que el jefe de la CIA, esto es algo muy raro, el jefe de la CIA no se desplaza fácilmente, haya venido a Brasil y a Colombia. Creo que más que nada, no es para dar golpe en Brasil, no creo, pero en ese cuadro que José Luis muy bien dibujó de convulsión en América Latina, hay ahí dos países fundamentales. Mi país va a disponer de en torno a 140.000 millones de euros de aquí a 2026 para invertir. Aunque hay una mayoría de centro derecha en Europa, se han impuesto las políticas progresistas. José Luis decía la importancia que tiene para Europa y que debe tener para América el tema de la integración. Acá hubo una intención de desmembrar la integración adquirida, hubo una práctica consistente de las élites dominantes junto con los Estados Unidos para desmembrar lo adquirido. Nosotros tuvimos un momento virtuoso, entre el 2000 y 2015 aproximadamente, donde el no al alca fue la demostración mayor, el zenit. Rodríguez Zapatero nos ha interpelado desde donde debemos producir los los encuentros, que hoy no se está hablando de UNASUR, ni se está hablando de MERCOSUR, ni se está hablando en la región de... se está hablando de cosas que suceden en distintos países.